Hola, soy Cristian y en menos de un minuto voy a contarte qué es Ultra Wi-Fi Claro y cómo te ayuda a ampliar la cobertura de la señal de tu Internet en casa. Los muros, el tamaño o el número de pisos son algunos de los motivos que pueden impedir que la señal de tu Wi-Fi llegue a todos los espacios. Lo que hace Ultra Wi-Fi es que toma la señal de tu Internet y a través de cada equipo crea un sistema de malla que cubre toda tu casa y permite que la señal llegue a todos los rincones. Así podrás disfrutar de tus contenidos en la sala, en el cuarto o desde todos los rincones. Así que ahora que lo conoces, pídelo y aprovechano.